Este sábado y domingo en Hablemos Un Rato te presentaremos mujeres artistas como Clara Grun Mi música de primas a primeras no es que no sea común, pero es particular Hablaremos de la mujer en el arte nicaragüense Si uno encuentra lo que a uno le gusta, ya el trabajo ya no es trabajo, ya es algo que te motiva todos los días de una manera natural Y conoceremos cuáles son sus obras Así que subite a tu columpio y trata de tocar el cielo con la punta de los dedos de los pies Porque los pies son como las raíces de los árboles, deja que los tuyos se siembren en el cielo Hablemos un rato todos los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana por Canal 10